Bueno, pues amanecemos con una buena noticia. La economía dio a conocer el Inegi los resultados del crecimiento económico en el segundo trimestre y contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión. Afortunadamente la economía creció de acuerdo a los datos del Inegi, no les funcionó su pronóstico a los expertos. Y miren lo que se publica hace un momento, esto en el financiero, porque tengo que dar la fuente. Se suponía que no iba a haber crecimiento, que se iba a caer y que entonces con dos trimestres seguidos de crecimiento entrábamos en recesión. Esa es la definición técnica, pues resultó que no. Y estos son los datos ya del Inegi. En comparación con el primer semestre del año pasado, tenemos un crecimiento de 0.3, no sólo con relación al crecimiento del segundo trimestre del año pasado con el segundo trimestre de este año. Entonces, esta es una muy buena noticia, sobre todo porque despeja el miedo, la intención de crear desconfianza. Nosotros no tenemos duda, pero sí insistir tanto en la recesión pues sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre. Nosotros sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país, no quiere decir que todo esté resuelto. Por eso hay problemas que estamos enfrentando, pero desde luego vamos muy bien en la parte económica, en lo que tiene que ver con el bienestar. Esto es también producto muy contrario de lo que se piensa. Ya ven que se insiste mucho en que no hay crecimiento porque no hay gasto. Esto demuestra que sí, con austeridad, gastando bien, se puede crecer. Entonces, que es lo que ha habido gasto, pero bien orientado a los que más lo necesitan. Y es también reactivación de la economía, nada más que abajo, porque lo que queremos es una modernidad surgida, forjada desde abajo y para todos. Esto no lo alcanzan a entender los tecnócratas neoliberales. Estos del Financial Times se burlaron porque di a conocer de cómo funcionaba un trapiche en la huasteca y que de eso vivía un campesino que sembraba su tierra, sembraba caña, tenía su trapiche artesanal y con un caballo como motor, movía el trapiche y hacía jugos de caña y los vendía. Pues esa economía, aunque se burlen, es muy importante. Lo pequeño es hermoso, nada más que en la concepción tecnocrática neoliberal eso no importa. Aquí en el ajusco del lado del Estado de México, los campesinos tiemblan maíz y habas y el maíz que siembran, si lo vendieran sin darle valor agregado, pues no les resultaría. ¿Qué hacen? Siembran el maíz, siembran el haba, hacen tlacoyos y vienen a vender a la Ciudad de México, los tlacoyos, que por cierto… exquisitos, suculentos, de antojo para un desayuno más tarde. Entonces, es un valor agregado. Esa economía popular es importante, no abandonarla. Eso no lo conciben los tecnócratas y los especialistas en materia financiera. Entonces, estamos muy contentos porque la economía mexicana está respondiendo. Repito, reitero, peso fuerte es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en todo este año y lo puedo seguir diciendo porque no hay depreciación. Ahora podemos ver la cotización y debe andar en 19.5, 19.8, a ver si nos dicen. 19.01, sí. Y así se ha mantenido. Inflación también a la baja, aumento en el consumo, popular, incremento de salario, términos reales, esto de acuerdo a los asegurados. El promedio del salario de los asegurados en el IMSS es de los más altos en los últimos tiempos y en empleo también, muy bien, sobre todo por los programas que se están impulsando. Ayer hablaba yo de que ya en Jóvenes Construyendo el Futuro son 900 mil los que están trabajando como aprendices y en Sembrando Vida más de 200 mil. Nada más en esos dos programas más de un millón y sobre todo jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!